Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos dará victoria Wings, tu sonrisa encantará, todo lo iluminará Y muy juntos volaremos alto Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí Con la magia resplandece el cielo La aventura está por comenzar, lo verás En las nubes no hay espacio ni tiempo Disfruto más la vida con la imaginación Todo yo lo puedo Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos dará victoria Wings, nuestro grupo es el mejor La amistad ya nos unió, solo podemos vencer Lo haremos Wings, el mágico Wings En el cielo verás Un rayo de luz brillar Bajo el signo de Wings El club Wings En el último episodio, Bloom y sus amigos fueron rescatados por un misterioso paladín que derrotó a las Trix con su magia Las Pixies están a salvo, pero Brandon fue capturado por la princesa de Tierra Baja que planea casarse con él La Buda de Brandon Stella, yo también estoy preocupado por Brandon, pero caminar a ciegas en la oscuridad no ayuda en nada ¿Por qué Brandon aceptaría casarse con esa princesa monstruosa? Son de dos mundos diferentes, es un amor prohibido Prohibido, sí, cómo no Estoy seguro de que Brandon solo lo hizo para proteger a Stella Stella, ya no puedo caminar más, ¿podemos detenernos un segundo? ¿Me habrá escuchado? Déjame manejar esto ¿Estela? ¡No! ¡No! ¡Vamos a detenernos por un segundo! Bueno, el abuelo Fahrenheit siempre decía que no puedes cambiar el aceite con el motor encendido Stella, escucha, si te caes en la oscuridad y te tuerces el tobillo, no voy a llevarte en brazos ¡Oh! ¡En ese caso yo llevaré la linterna! Buena suerte, amore, te tocó la loca Pero es por amor, ¿no ves? Espero que Stella y los chicos lleguen pronto ¡Alteza! ¡Su prometido está aquí! Bien, tráiganlo conmigo Espero que todo esté listo para la boda Hacemos todo lo que está en nuestras manos, Su Alteza, pero hay un pequeño problema ¡Qué bien! Quizás no me expliqué bien Lo mínimo que espero es la perfección No puedo ni explicarles lo que les sucederá si algo sale mal ¡Sí, señora! Lo siento tanto, Su Alteza Es una lástima que nuestra boda se haya retrasado ¿Qué va? ¡Bésame, bésame! ¿Por qué esperar a la boda? ¡Bésame! ¡No! ¡No! Miren los cristales Están iluminando toda la cueva Oigan, miren este Es increíble Hay otros adelante Cristales de la Tierra Baja seguro Ya debemos estar cerca ¿Qué opinas, Laila? ¿Laila? Cela tiene razón Continuemos Chicos, aquí vamos ¿Esta es la Tierra Baja? Es extraño La última vez llegué por el otro lado del pueblo Bueno, al menos ya estamos aquí Cuidado, alguien viene ¡Escondámonos! ¡Qué piel tan descuidada! Se ha ido Ahora vayamos a buscar a Brandon Pero sin que nos vean ¡Vamos! ¡Agáchense! ¡Agáchense! Jamás pasaremos Necesitamos una distracción ¿Es esto lo que quieres ¿Es esto lo que quieres? ¡Usted! ¡Rápido! Todo es adentro ¡Vamos ahora! ¡Ahora! ¡Hagan silencio! ¡Hagan silencio! Estela, ¿qué sucede? ¡Estoy comenzando a marearme otra vez! ¡Shh! ¡Shh! Estamos a salvo Bien, no hay moros en la costa Trabajar, trabajar, trabajar Es lo único que hacemos Nunca sucede nada por estos lados Oye, mira Allá van unas cacerolas volando Oye, sí, cacerolas Es de lo único que hablas Y creo que son las tuyas ¡Cielos! ¡Díganla! ¡Nadrón! ¡Nadrón! ¡Alguien se roba mis cacerolas! ¡Cada Pixie por su lado! ¡Atrápenla! ¡Allí están! ¿Dónde está, amor? No tengo idea, la perdí por completo Ha de estar con Laila ¡Ven! ¡Vamos con las demás! ¡Por la libertad! ¡Síganme! ¡Dicen! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡El camino está bloqueado! ¿El camino? ¿Dónde vamos? ¡No necesitamos camino! ¡Eso es! ¡Las Pixies! Te ayudaré Oye, pequeñita ¿Qué te sucedió? ¡Sky! ¡Cuidado! ¡Tú te lo buscaste maleducado! ¡Te daré una lección! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bluma! ¡Ibas por allá! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Nos están alcanzando! ¡No! ¿Quién eres tú? ¡El troc más triste de la historia! ¿No debiste tomar jugo de uvas con el estómago vacío? ¡Te va a dar acidez! ¡Mi amor! ¿Amor? Bueno, el amor debería ser algo feliz, no algo triste. Pero sí estaba escrito en los cristales que nos casaríamos. ¿Cristales? ¡Ella no me ama! ¿Ella quién? ¿Ella quién? ¡La princesa! Oye, tengo algo que necesitas. Aquí tienes. ¿No huele delicioso? La ceremonia comenzará en cualquier momento. Supongo que el rey no leyó mi pedido de clemencia. ¡Ciento siete! ¡Ciento siete! ¡Qué lindo! No estarías tan alegre si supieras lo que está a punto de pasar. ¡Ciento siete! No tuve abogados, ni llamada telefónica. No pueden condenarme a casarme así. Pero tú no entiendes, o si... ¡Ciento siete! Tengo que encontrar una forma de escapar de aquí, pero esto está lleno de guardias. ¿Ciento? ¿Ciento? Señor Brandon, le traigo buenas noticias. Oh, qué bien veo que leyeron mi carta. La mismísima reina fonda lo llevará ante el altar. Le presento a su majestad. Oh, mi hija tenía razón. Me gustas. No serás un trojo, pero eres un yerno muy apuesto. Oh, ¿estás listo para los ciento siete escalones? ¿Ciento qué? ¡Siete! Al salir de esta habitación hay ciento siete escalones hasta el altar, uno por cada cualidad de un buen esposo. ¿Por qué tan triste? Anímate, después de todo el matrimonio es para siempre. ¡Ponte en movimiento, cariño! ¡Pero ciento siete! ¿Listo para comenzar a contar? Esto no puede estar pasando. ¿A dónde vamos? No quiero verla. Ni siquiera me invitó a la boda. Oye, espera. Silencio. Por aquí. Mira. ¿Crees que a la princesa le gustará el ramo? Ni un solo pétalo fuera de lugar. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¡Hay alguien ahí! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Déjame estar aquí! ¡Diecisiete, dieciocho! ¡Auxilio! Su turno se acerca. Tienen que casarse con las damas de la corte. ¡Oh, no! ¡Damas y caballeros! ¡La princesa Amentia y el rey Anervus! Es el fin. Estoy perdido. Jamás volveré a ver el sol. ¡Sigan corriendo! ¡Sigan corriendo! ¡Sigan corriendo! ¡Séprende! ¡Eres! ¡Séprende! ¡El novio se ha desmayado! ¿Por qué no luchamos contra ellos? ¡No hay tiempo! ¡Abrantan! ¡Está a punto de casarse! ¡Sigan corriendo! ¡Son muy rápidos! ¡Deprisa! ¡Llámate, Redo! ¿Qué fue eso? ¡Corran! ¡Oh, Dios mío! Queridos hermanos, ha llegado el momento de bendecir esta unión. Hay demasiados guardias. Jamás podré escapar. Si alguien se opone a esta boda, que se dirija al rey en Erebus. El novio ha cumplido las 107 virtudes. Ahora pasemos a los obsequios sagrados que serán ofrecidos a la novia. ¿Dónde están los chicos? ¡Sí! Se entiende el entusiasmo, pero cuide sus modales, jovencito. Esa explosión no fue un accidente. Están aquí... El novio ha expresado claramente su consentimiento. No, pero yo... Ahora lo escucharemos de la princesa. ¿Amenti, aceptas al escudero Brandon como tu esposo? Sí, acepto. ¡Apresúrense, chicos! Los dos obsequios sagrados para la princesa. Las flores de la fertilidad y el anillo de bodas. ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Allí están! ¡Oh, no! ¡Suéltennos! ¡Branda! ¡Stella! ¿Qué está ocurriendo aquí? Son unos prisioneros, su majestad. ¡Stella! Vamos, piensa en algo. Tenemos que impedir esta boda. Los llevaremos a una celda igual que a los otros. No, son mis parientes. Oh, ¿en serio? Entonces pueden mirar, pero serán vigilados. Los parientes políticos no son de fiar. Tanto alboroto por nada. Proceda. ¡Branda! ¡No! Este anillo representa el sello del amor entre el novio y la novia. ¡Branda! Pero primero la bendición de la fertilidad. ¡No puedes dejarme así! Stella, por favor, perdóname. ¿Aceptas este obsequio y que seas bendecida con muchos hijos? Perfectas. Preciosa, su aroma es divino. Oigan, esas flores rosadas me resultan muy familiares. ¡Oh, cielos! ¡Su Alteza! Princesa, ¿qué sucede? ¡Es como si el amor en mi corazón se multiplicarán un millón de veces! ¡Mi amor! ¿Dónde estás? ¿Qué pasa contigo, muchacha? Esto es una broma. Tu prometido está ahí. ¿Quién es? ¡Ah, mírenlo! ¿Cómo podría amar a una criatura tan fea? ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡Tiene que verte ahora! ¡Mi esposo! ¿Dónde está mi esposo? ¡Allí está! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Sposos, amor mío! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Querido! ¡Aquí estoy! ¡Princesa! ¡Sí, sí, sí! ¡Se impone el amor! ¡Sponsor! ¡Amencia! ¡Amo a este Trump! ¡Vaya, vaya! Es una ceremonia nupcial, no un evento deportivo. Oye, relájate. ¿Nunca has estado enamorado? Hola, Brandon. Te ves fantástico. Naciste para usar trajes de boda. No repitas eso. Ni en broma. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy Amore, la pixie del amor. Estoy loca por ti, por ti. No lo puedo evitar. Loca por ti, por ti. Siempre juntos vamos a estar. Tú y yo. Siempre juntos vamos a estar. Sí. Soy loca por ti. Y todo ha terminado bien. Gracias a ti, Amore. Oye, Brandon. ¿De dónde sacaste estas botellas? Son un regalo de Sponsor. Se sentía mal por haberme robado a mi novia. Este es el mejor jugo de la Tierra Baja. Tómalo. Y sin resentimientos, ¿no? Siento pena por él. Nunca sobreviviré a las garras de ese monstruo. Esto es el paraíso. En nuestro próximo episodio, Bloom y los demás vuelven a Alfea con las pixies. Pero hay un peligro nuevo que las espera. Y una sorpresa. Un nuevo y guapo profesor ha llegado a la escuela. ¡Mmm! ¡Mmm! Las chicas del Club Queens Amigas Y además Tan unidas Verás Somos las mejores Es Club Queens Wings Las chicas del Club Queens Amigas Y además Tan unidas Verás El grupo Ganará Las chicas Del Club Queens Feliz siempre estarás Y hacia el cielo Volar Es mágico sentir Que es nuestro Club Wings